Para fomentar empleos hay que reducir impuestos, Gerardo Priego. El candidato del PAN expone ante industriales de la Canacintra su propuesta de desarrollo económico para elevar la competitividad Villahermosa, Tabasco, 31 de mayo. El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, señaló que para generar empleos no se debe grabar la nómina, por lo que propuso a industriales afiliados a la Canacintra reducir las cargas fiscales, y que el Firdet sea administrado en un 70% por empresarios. En desayuno realizado por la mañana en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, en Tabasco, el abanderado PANista presentó su propuesta de desarrollo económico para la generación de empleos y elevar la competitividad de la entidad. En ese sentido, y ante un centenar de industriales, destacó que si se quiere generar empleos en la entidad no se debe grabar este tema, por lo que propuso reducir la tasa estatal del impuesto sobre nóminas de 2.5% actual a una de 0.5%. En el caso del Firdet, que es un fondo creado para los emprendedores, vamos a hacer que el 70% de los asientos del Consejo de su Administración sea para los empresarios y solo el 30% para el gobierno, apuntó. Asimismo, detalló que se debe trabajar en materia de seguridad para ofrecer a las empresas nacionales e internacionales un estado factible para invertir, además que se debe apostar por la mejora educativa, lo que conllevará a sacar al estado del sitio 29 en competitividad que hoy tiene, según el INCO. Respeto a autonomía universitaria Por otra parte, Priego Tapia aseguró que en su gobierno habrá pleno respeto a la autonomía universitaria, lo que no se va a permitir es la existencia de casicasgos en el gremio estudiantil. Asimismo, reiteró que quien quiera ingresar a Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAD no tendrá la necesidad de recurrir a palancas ni a la compra de fichas, sino que se abrirán las puertas a quienes tengan los mejores promedios al egresar del bachillerato. Por último, expresó un rotundo rechazo a la revisión de los alumnos para entrar al evento en donde los candidatos a la gubernatura expondrán sus propuestas, ya que este viernes le toca a él su participación ante la comunidad estudiantil. Gracias. Gracias. Gracias.